Esta vida es un continuo movimiento Todo, todo tiene movimiento Pues todo el mundo rueda sin parar un momento Todo, todo tiene movimiento El mundo se traslada, corre, viene y se va Rodados por los sueños y por la realidad Vamos porque ya, la rueda entre la acción La rueda todo lo cambió Hace tiempo, se mueve, no para La rueda ha sido la solución La rueda como vio la humanidad Todo el mundo tiene movimiento La rueda es el origen de las carteras Todo el mundo tiene movimiento El movimiento nunca está en el mismo lugar Y cuando tiene ritmo, nos hace bailar Vamos porque ya, la rueda entre la acción Toda la tierra sabe girar Como la rueda, puedes rodar Si tienes prisa, puedes girar Puedes rodar, puedes La rueda, rueda y todo lo que tiene ruedas Todo el mundo tiene movimiento La rueda, rueda siempre está en que ya no pueda más Todo el mundo tiene movimiento Si giran los planetas, pues por algo será Y un mundo sobre ruedas Y un mundo sobre ruedas es un mundo ideal Vamos porque ya, la rueda entre la acción Vamos porque ya, la rueda entre la acción La rueda, todo lo cambió Hace tiempo, se muerde No para, la rueda gira sin parar Todos juntos podemos rodar, todos lo damos Todo el mundo tiene movimiento